Porque trabajamos, pensamos, aprendemos, compartimos, vivimos y soñamos En Digital, el programa PORI para los profesionales del mundo digital ¡Empezamos! Hola a todos y bienvenidos otra semana más a En Digital, el podcast PORI para los profesionales del mundo digital Esta semana estamos en las oficinas de Singular con Javier Martín Bienvenido Javier, muchas gracias por estar hoy con nosotros Muchas gracias a ti por invitarme Javier Martín, ahora le vamos a pedir que se presente y nos cuente un poquito su trayectoria profesional Y lo que la ha llevado hasta este momento, pero bueno, yo soy una de las personas más influyentes al menos en el mundo De startups y emprendimiento en España en los últimos años Gracias en su día al blog de logic.com Y hoy nos vamos a centrar en sus últimas etapas, sobre todo en Futurizable Que es una newsletter acerca del futuro de las tecnologías Y que bueno, también tiene un libro que tengo aquí adelante Que quien no se lo haya leído, lo recomiendo Es una lectura más para dedicarle tiempo Totalmente Javier, cuéntanos un poquito acerca de tu experiencia profesional en estos últimos años Bueno, pues creo que sobre todo soy un emprendedor Me gusta poner en marcha proyectos Ya no tanto el aspecto de empresa o de negocio que es el habitualmente considerado como emprendedor Pero sí que me encanta hacer cosas nuevas Me encanta desarrollar mis ideas Y desde que descubrí internet es donde he estado haciéndolo En unos primeros años quizá de una forma muy amateur Haciendo algunas páginas web, empezando a hacer contenido Luego ya cuando descubrí los blogs y puse en marcha Logic Pues ya pensé que ahí había una gran oportunidad Sobre todo de poder transmitir todo aquello que iba aprendiendo por el camino Y la verdad es que dio buen resultado Mi primera empresa se dedicaba precisamente a los blogs Y ahí saltamos al marketing digital Sobre todo marketing en redes sociales En los últimos años he estado más enfocado en todo lo que tiene que ver con Búsqueda de ayudar a buscar financiación para emprendedores Y también asesoramiento a emprendedores Y ya finalmente lo que decidí hace un par de años Fue intentar transformarme, intentar reciclarme yo mismo Y por eso empecé a escribir Futurizable Y lo que buscaba era entrar más en el ámbito de la innovación Quizás por la experiencia que ya tenía Y por ver que también había una oportunidad en ayudar a las empresas grandes No solo a los emprendedores Es como puse en marcha Futurizable Primero necesitaba aprender Necesitaba entender qué era lo que estaba pasando en el mundo Y la verdad es que el resultado ha sido fantástico Porque ahora estoy en Singular Que es una empresa en la que precisamente ayudamos a grandes empresas En sus procesos de transformación digital A utilizar, aprovechar al máximo la tecnología Por lo tanto este camino la verdad es que ha sido muy satisfactorio Y espero seguir en esa línea La verdad que da gusto que haya gente como tú en el ecosistema Que tan movida Porque bueno, además de otras cosas Por ejemplo, lo que ha hecho Javier Y no ha comentado Pues el evento Smart Money Que también en los últimos años ha tenido muchísima repercusión Para mí es una de las personas que ha ayudado Que el ecosistema emprendedor en España esté donde esté Que bueno, que todavía nos queda mucho por hacer Pero con gente como tú da gusto Sobre Futurizable, que es donde nos vamos a centrar hoy Lo primero, cómo puede la gente suscribirse a la newsletter O acceder a los contenidos Qué es Futurizable, cómo lo definirías tú Y por qué O sea, por qué hace falta cosas como Futurizable a día de hoy Bueno, es un proyecto curioso Porque surge en un momento en el que Tengo tiempo para dedicarle a investigar A leer mucho y a escribir Surge también de una manera natural En el sentido de que en el momento en el que empiezo a profundizar En una idea concreta Que es la inteligencia artificial Me he dado cuenta de que es tan amplio Que acaba surgiendo un artículo muy extenso Entonces Futurizable básicamente es una newsletter Con artículos muy extensos sobre un tema muy concreto En la mayoría de las semanas Porque es una newsletter que se publica los domingos por la mañana Es así Y hasta este momento pues hemos tratado Más de 30 temas con una profundidad Que incluso a veces puede asustar un poco Porque artículos demasiado largos La gente no está acostumbrada a leerlos Pero bueno, eso es lo que ha caracterizado Durante este tiempo a la newsletter A mí desde luego me gusta mucho el sentido De que no me quedo en la superficie de las cosas Sino que creo que vale la pena Adentrarse en saber qué es lo que está pasando Quiénes son los protagonistas de cada una de estas tecnologías Qué posibilidades ofrece Qué utilidades Y creo que hay un espacio para personas O sea, para este tipo de contenido Para personas que quieran Necesiten profundizar en ello Es cierto que no todo el mundo tiene tiempo Para leer un domingo por la mañana o por la tarde Durante media hora o una hora Que es lo necesario para leer un artículo Pero creo que como repositorio también de contenido Por eso el hecho de hacer un libro Los artículos están ahí Disponibles para todo el mundo Y si alguien quiere saber sobre chatbots O metodologías de innovación O sobre CRISPR, biotecnología o agricultura Cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología Pues puede recurrir al blog Que es un poco el repositorio de contenidos de la newsletter Totalmente recomendable además leerla Yo casi todos los domingos La hora que le dedico un buen rato Y sobre todo porque le das un enfoque Que a mí me gusta mucho Que es además de contarlo Cuántas empresas que están utilizando Distintos tipos de tecnologías Como los están utilizando Y de una visión muy clara Y además estamos en un momento Donde todos estos avances tecnológicos Cuesta entenderlo Yo estoy muy metido en tecnología Y te lo decía antes Digo yo el blockchain por ejemplo Que he estado escribiendo mucho últimamente No acabo de entenderlo Pero gracias a este tipo de cosas Que se pueden ir entendiendo mejor Ya por último en esta parte de introducción ¿Cómo se conecta Futurizable con Singular Ventus? ¿Dónde estás ahora? Porque claro yo acabo de entrar en la oficina de Singular Javier me ha ido contando las distintas áreas Y lo he flipado Porque aquí tenéis de todo Yo veo una conexión muy clara Muchas de las cosas que tú estás hablando en Futurizable Aparecen reflejadas en Singular ¿Cómo se conecta todo esto? Bueno la verdad es que es curioso Porque parece que yo empecé a escribir Futurizable Para acabar dentro de Singular Ha sido una situación muy natural Pero creo que hay una conexión mental Entre cómo pienso yo respecto del futuro Y cómo piensa José Luis Vallejo Que es el fundador de Singular Y más gente dentro del equipo Que al final muchos de ellos son emprendedores Entonces parece que es una conexión Y ha sido algo bastante natural Singular hace muchas de las cosas De las que hablamos en Futurizable Sin ningún tipo de condicionante Yo mencionaba con frecuencia Singular En los artículos sobre realidad virtual Sobre IoT Sobre Big Data Sobre inteligencia artificial Muchos de los temas Acababa apareciendo Singular En esos artículos Y por la relación que tenía Con José Luis De amistad Un poco en el mundo del emprendimiento Pues me propuso entrar dentro de la empresa Ayudar a través de Futurizable A que cada vez fuesen más conocidas Todas las cosas Que en las que trabaja la empresa No tanto porque la empresa lo haga Sino porque se busca que sean temas Cada vez que lleguen más a las empresas Que la transformación digital No es solo tener una página web O vender a través de internet Sino que es aprovechar al máximo Muchas de las tecnologías Que están disponibles Sobre todo para el desarrollo Nuevos modelos de negocio Entonces Futurizable encaja muy bien En esa labor de divulgación Que quiere hacer la empresa También la empresa necesitaba Gente que estuviese acostumbrada A comunicar No solo a hacer el desarrollo O a poner en marcha los proyectos Sino a comunicarlos Y ahí eso es lo que llevo haciendo Mucho tiempo Y creo que pueda ayudar También en la empresa Y finalmente lo que es Singular Ventures Es más aprovechar la experiencia Que yo tengo Y los contactos en el ámbito Del emprendimiento Porque Singular Y antes José Luis Vallejo Y su empresa Medianet Ya habían participado En la puesta en marcha De varias startups Como el caso De ByBip O Lola Market Y otros Sobre todo e-commerce Y ahora de lo que se trataba Era de potenciar ese trabajo De ver cómo Todo lo aprendido Se puede trasladar también A clientes Que ya tiene la empresa Y donde habitualmente Vienen a pedir ayuda También en esos temas La verdad que Lo voy a decir directo Mola mucho Entró una empresa española Que está haciendo todo esto La verdad que Yo conocía Toda la trayectoria Desde Medianet Me acuerdo en su día Medianet fue patrocinador Del Gamification Work Congress Que es un momento Que organizamos nosotros Y es de estas empresas Que yo llamo de tapado Porque cuando no las conoces No sabes ni de lejos Todo el tipo de cosas Que hacen Entrando un poquito más En materia Sobre futurizable Sobre todo Sobre las tecnologías Te lanzo una primera pregunta De todas las tecnologías Que estás tratando ¿Cuáles serían las tres o cuatro Que crees que van a definir más El futuro En los próximos cinco o diez años? Sí Precisamente Se habla de tres Lo que se suele denominar El ABC Del futuro O las tecnologías Del futuro Entonces Aquí Bueno A riesgo de equivocarnos Parece que La inteligencia artificial Artificial Intelligence Podría ser La que Influyese En todo el resto De tecnologías O sea Se ve una combinación Muy clara De cómo la inteligencia artificial No se va a quedar En el ámbito De la informática Podríamos decir Sino que va a influir Desde luego En este momento Ya Big Data Y inteligencia artificial Van completamente De la mano Todo lo que tiene que ver Con Internet Of Things Al final Todo dispositivo Que esté conectado A Internet Recurrirá A algoritmos De inteligencia artificial Para volverse Más útiles O más eficientes Y más inteligentes Y así En todos los ámbitos Se está aplicando Bueno Aplicaciones ya En todo tipo de ámbitos Como salud Transporte Y multitud De 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 temas Y a la inteligencia artificial Hay que Sobre todo hablar Del tema de Machine Learning Que ha sido como El punto de inflexión Para que la inteligencia artificial Pase de ser algo Anecdótico Y muy de investigación Y de laboratorio A ser algo Que ya empieza a tener Aplicaciones reales Más allá de las Que son conocidas En Pues Porque a inteligencias artificiales Ganen en determinados juegos A determinados Expertos En esos temas ¿No? Después tenemos Todo lo que es La La biotecnología Que vuelve a tener Aquí metemos Biomedicina Biología sintética Todo lo que tiene que ver Con ingeniería genética Y volvemos a tener Una tecnología Dentro de ello Que es CRISPR Un poco complicado Desde luego No voy a decir Las Que significan Las iniciales Porque es Muy complejo Pero bueno CRISPR básicamente Se le llama El copia y pega Dentro del ADN ¿No? Una tecnología Que permite Editar el ADN De una manera rápida Eficiente Y barata Esto es Una tecnología Que se lleva desarrollando Desde los En los últimos Veinte años Y que va a permitir Que la La modificación Genética La La ingeniería genética De un salto Exponencial De lo que ha sido Hasta el momento Si pensamos Que ahora mismo Ya hemos pasado Por ejemplo De que un test De ADN O la decodificación De un ADN Podía tardar Meses en realizarse Y costar Cientos de miles De euros Ahora hemos llegado Ya a un punto En el que Se tarda Menos de un día Y cuesta Menos de 100 dólares De manera que Esto acabará Teniendo un precio Prácticamente Insignificante Y será el comienzo Para que Realmente Podamos empezar A tratar Muchas enfermedades Que tienen Un carácter genético Y bueno Todo tipo de cosas Relacionados Con la salud Con la alimentación Y con Muchos otros aspectos Y la C Que es Más No hay una C Pero bueno Es un Blockchain El chain Del Blockchain La cadena De bloques Que Se habla Sobre todo De que va a ser La evolución De internet Igual que hablamos De industria 4.0 En el momento En el que Aprovechamos Cosas como El big data Internet of things O robótica Pues La web 2.0 Recordamos Que era La web En la que La gente Era la que Tomaba el protagonismo A través de redes Sociales A través de Aplicaciones de mensajería Frente a la 1.0 Que era la En la que Las empresas Eran las que Marcaban el ritmo Y eran las que Generaban el contenido Y en la web 2.0 El protagonista Es la persona Y en esta web 3.0 O evolución De la web Que tenemos En este momento Es una web En la que La confianza Ya no va A depender De las propias Personas Sino de algoritmos Por eso suele decir Que Vamos a pasar De De un modelo De confianza Muy complicado Que es en el que Se basa en Intentar entender A las personas A un modelo De confianza Basada en las Matemáticas Es un modelo En el que Ya está En este momento Si pensamos Por ejemplo Si nos fiamos En un algoritmo De un coche Que se va a conducir Solo Pues nos fiamos En un algoritmo De un sistema Que dice Quién es el propietario De algo Quién es el propietario Del dinero Quién es el El que Realiza Determinadas Gestiones De todo tipo Que son las que Estamos realizando En el día a día A eso se le ha llamado Internet del valor Pero realmente Deberíamos decir Que es la Internet de la confianza En el sentido De que No va a ser necesario Confiar en otra persona Para poder Interactuar Con ella Porque va a haber Un sistema Automatizado Que va a ser El que va a determinar Que las partes Que tienen que Realizar Determinada Interacción Cumplan cada uno Con lo que Se han comprometido Entonces aquí Es donde surge Bueno todo esto Surge por Blockchain Perdón por Bitcoin Que es la La primera aplicación Que se hace De blockchain Pero tiene Posteriormente Con otros Desarrollos Como Ethereum Lo que se ha desarrollado Son los sistemas Los algoritmos Y el software Las aplicaciones Para que esto Pueda ser aplicado En todo tipo De temas Donde Intervienen Elementos De valor Como puede ser La identidad digital Los contenidos Con derechos De autor O todo tipo De contenidos En general Como pueden ser Las propiedades Físicas A las que Les viene bien Tener Una réplica En lo digital Todo 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 elemento Que requiera Tener una presencia Digital Para poder Trabajar con ella Desde una casa Que se publica En una web Inmobiliaria Hasta cualquier Producto Que vaya a tener Que ser enviado A través De una empresa De logística Porque es necesario Que tenga Una trazabilidad Entonces Es una Evolución De internet En la que Sobre todo Vamos a hacerlo Más eficiente Y más seguro Que son las dos Principales características De blockchain La verdad Que con todo Lo que has dicho Estás redefiniendo El futuro Cercano Muy fuertemente Siguiendo En esta línea Por el final Hablas de Inteligencia artificial De biotecnología De blockchain Blockchain es El nuevo internet Por decirlo así Biotecnología Va a cambiar Todo como El mundo Los medicamentos Va a cambiar Un montón de cosas Todo esto Va a afectar A todas las áreas De la sociedad Entonces quería Que hablaras un poquito Cerca de De tres principales Áreas Que nos influyen En el día a día Vamos a empezar Por la salud Por ejemplo Es decir Cómo van a influir Todas estas tecnologías En lo que viene Siendo la salud Y en todo lo relacionado Con el mundo De la salud Y que nos afecta A nosotros Como parte De la sociedad Por ejemplo La salud Representa muy bien La importancia Que tienen Estas tres tecnologías Si la mayoría De la gente Pensaría primero En biotecnología En el sentido De todo lo que tiene Que ver con Modificación genética Con desarrollar Nuevos medicamentos Con curar Enfermedades Con sistemas Nuevos Que se vayan Desarrollando Ahí está clarísimo Y creo que No hay que explicarlo Mucho Aunque en todo caso Va a haber Todo tipo De avances Como los nanorobots En fin Multitud De desarrollos De tecnología Que van a ayudar En esa misión Que ya Se ha propuesto La humanidad De acabar Con las enfermedades Y de prolongar La vida En la medida De las posibilidades Entonces Ahí Biotecnología Tiene Una clara La aplicación Más directa Pero sin embargo Las otras Tecnologías Que hemos estado Comentando Por ejemplo La inteligencia Artificial Lo que va a ayudar Es a mejorar Enormemente Todo lo que tiene Que ver Con los diagnósticos Con los tratamientos Que se aplican A las enfermedades Con eliminar Muchos de los errores Que se están cometiendo Habitualmente Pues por descuidos O por Falta de capacidad Para determinadas cosas La inteligencia Artificial Es el mejor Aliado del médico Probablemente Bueno Seguro no va a acabar Con los médicos Lo que va a acabar Es con las cosas Que los médicos Tienen que hacer De manera Recurrente Automatizada Y tediosa Y lo que va a hacer Es potenciar Enormemente Ese ámbito Esto viene muy bien Para pensar O hablar Sobre todo De que La inteligencia Artificial No tiene que No tiene No tiene por qué Sustituir Completamente A muchos Profesionales Sino lo que Trabajar De manera conjunta Entre ellos Es lo que Lo que realmente Va a ser muy potente En el futuro Y Finalmente Por mencionar Otra tecnología En este caso Blockchain Ya que estábamos Un poco Relacionándolo Blockchain También tiene Mucha aplicación En el ámbito De la salud Porque Desde un momento Si lo pensamos En lo que tiene Tiene que ver Con el Historial Clínico De los pacientes En primer lugar Por aspectos De privacidad Las personas Deberíamos ser Los verdaderos Propietarios De nuestra Información médica Y ahora no lo somos Lo son Las administraciones Públicas En el ámbito De sanidad Y lo son Las compañías De seguros Y demás Y esto No tiene Ningún sentido Porque Realmente Es información Tan valiosa Que debería ser Propiedad De cada una De las personas Y no solo Por una cuestión De privacidad Sino por una cuestión Práctica Y de eficiencia En el sentido De que Es muy probable Que haya muchos Se cometan Muchos errores Y haya Muchas veces En las que no se Realizan adecuadamente Tratamientos O no se interviene Adecuadamente En determinadas Situaciones Porque esa información No está controlada No está Adecuadamente Accesible Las personas Que deben tener Acceso a ella No pueden tener Ese acceso De manera que Con blockchain Ya se está Trabajando En el desarrollo De sistemas Que igual que Permiten gestionar El dinero Permitan gestionar La información médica De cada persona O la información De salud Para que se pueda Mejorar enormemente Esta situación Estas son tres Solo de las tecnologías Pero desde luego Hay muchísimas más Todas ellas En realidad virtual Robótica Todas Influyen En el ámbito De la salud Aparte son Problemas Por ejemplo Que has comentado De acceso a información Médica Yo me acuerdo Cuando estaba en la universidad Hace más de 10 años Ya estábamos trabajando Y ya se llevaba mucho tiempo Trabajando En el tema de Integrar historiales De pacientes Y es un problema Que por suerte Tecnologías como blockchain Van a facilitar mucho Porque se ha dedicado Mucho dinero Muchos años Y seguimos Sin haber resuelto Otra de las áreas Que importan muchísimo A la sociedad Es el tema De la educación Y claro En la educación Tenemos que ver Para mí dos cosas Tanto Cómo pueden influir Las tecnologías Y por otro lado Cómo tiene que evolucionar La educación Pues para que No tengamos que estar Continuamente hablando De transformación digital Sino que las nuevas generaciones Vengan más preparadas Para entender No las tecnologías Que se estén usando En cada momento Sino la siguiente Ola de tecnología ¿Cómo ves tú O cómo tiene que evolucionar El mundo La educación? Bueno Creo que la educación Es el más difícil De todos los retos O problemas O ámbitos En los que Vamos a tener que utilizar La tecnología Por un lado Porque es la base de todo No podríamos estar hablando De todas estas tecnologías Si no contásemos Con modelos educativos Que permitiesen Que la gente Aprendiese Se formase Y sobre todo Investigase Y desarrollase Tecnologías Y por otro lado Porque también está Al final de todo En el sentido De cómo se construye La sociedad Cómo se construyen Las personas Los valores De las personas Y muchos otros aspectos Creo que nadie Tiene duda En general De la importancia Que puede tener Aplicar estas tecnologías En el ámbito De la salud O en el ámbito De la seguridad En el ámbito Del medio ambiente Al final puede haber Algunas pequeñas dudas En cuestiones éticas Y en cuestiones morales Pero no es una duda Completa Sin embargo En el ámbito De la educación De la educación La duda Y en el ámbito De la educación De la educación Hay innovaciones Algunas funcionan Y otras no Pero no es un cambio Total En ese sentido No hay un modelo En el que digas Excepto cosas muy radicales Como el unschooling Pues Es quizá Por eso decía La última frontera A la que nos vamos A tener que enfrentar Y que incluso Podría hacer Que nos planteásemos O que sucediese Que tiene que desaparecer En el sentido De que Si lo analizamos Pues la educación Puede ser muy valiosa Para determinadas personas Los sistemas educativos Actuales Pero para otras Puede ser Tremendamente perjudiciales En el ámbito Universitario Se sabe perfectamente En el colegio Al final Es más un trámite Entonces En ese sentido Yo creo que Las tecnologías Nos podrían llevar Con cosas Como la inteligencia Artificial Y como La realidad virtual A modelos Completamente Personalizados Que Haciendo un poco De guru Creo que El gran problema Por el que no funcionan Los sistemas Habituales Es porque No son personalizados Es prácticamente Imposible Que A no ser que Volviésemos A un modelo Como el de los Filósofos griegos De un Maestro Un alumno Es muy difícil Hacer esa personalización Y lo único Que podría Personalizar Realmente El sistema educativo Es la inteligencia Artificial Es decir Que cada Alumno Tuviese Un maestro Que es una inteligencia Artificial Que es el que Le va guiando A lo largo De toda su Trayectoria Formativa Complementariamente Con los Profesores Volvemos aquí A la misma Situación Que con los Médicos La inteligencia Artificial Probablemente No acabará Con los Profesores Pero sí Que es algo Completamente Necesario En ese Ámbito Dentro de unas Semanas Voy a estar En un Congreso Sobre temas De educación De aplicación De inteligencia Artificial En la educación Y creo Que el tema Va por ahí Que lo que Tenemos ahora Mismo Claramente No funciona Porque si no No tendríamos Los problemas Que tenemos De paro De fracaso Escolar O como Queramos Llamarlo Si Falta De motivación Ahora Tenemos un Modelo Que hace Para todos Y estoy Totalmente De acuerdo Que un Modelo Personalizado Permite Desarrollar Más Que cada Uno desarrolle Sus Habilidades O No como Ahora Si eres Malo En arte Da igual Tienes que Trabajar Manualidades Hasta en Un nivel X Que es el Que te pide El modelo Cuando a lo mejor Tus habilidades No van por ahí Por Ya por Terminar Un poco Las áreas De la sociedad Otra área Donde va a tener Todo esto Mucho impacto Y ya has comentado Algo por encima Es el futuro Del trabajo Es decir Todo esto Has hablado de Transformación digital Y otras cosas Pero todo esto Tiene un impacto Claro En cómo vamos A trabajar En el futuro Y en la relación Que van a tener Las empresas Con los empleados En el futuro Próximo ¿Cómo ves tú Todo esto? ¿Cómo tiene que ir Evolucionando? Bueno Creo que está Totalmente relacionado Con la educación De hecho Creo que el error Es separar Educación y trabajo Que todo debe ir unido Porque realmente Yo pienso Muchas veces Y con respecto Al libro Futurizable Para mí eso ha sido Como volver a la universidad Y creo que he aprendido Más escribiendo Futurizable Que cuando estuve En la universidad Entonces Al menos Desde luego Me ha servido Mucho más En mi trabajo Por lo tanto Tenemos que unir Ambas cosas Educación y trabajo Y si la educación Fracasa El trabajo Fracasará Y por eso Está sucediendo ¿Cómo lo podemos Solucionar? Pues probablemente Empezando a tener Una visión En conjunto Y probablemente Aplicando A los ámbitos Del trabajo Las mismas Decisiones Que tomemos En cuanto A la educación Y volvemos Al tema De la personalización Pero está claro Que las personas Que son capaces De adaptarse De renovarse De tener iniciativa De tener creatividad Y decías tú Bueno La creatividad Muchas veces Está en la propia persona Pero puede rodearte De muchas cosas Que te ayuden A ser Más creativo Entonces Creo que Desde luego La robótica Y la inteligencia Artificial Va a acabar Con muchísimos Empleos Va a generar Un problema A nivel social Pero es que Ese problema Ya lo tenemos Va a ser más grande Si los gobiernos Y las instituciones Son capaces De generar Modelos En los que Todas esas personas Que ya no pueden Aportar a la sociedad A través del trabajo Puedan aportar Otras cosas Que son tremendamente Necesarias Porque En el mundo Sigue habiendo Muchos problemas Sigue habiendo Mucha gente Que tiene problemas Y mucha gente Y nadie Que les ayude Entonces Yo Para el tema Del empleo Tengo dos propuestas Por un lado Unirlo Con el ámbito De la educación Y pensar Que tenemos Que tenemos Que estar En constante Reciclaje A nivel personal Yo no Cuento los trabajos Que he tenido Pero mi padre Solo tuvo un trabajo Entonces Es un cambio Radical Yo claramente He tenido Más de 20 trabajos Y todavía Me quedan Muchos años De trabajo Frente a mi padre Que ya está jubilado Y solo tuvo un trabajo Entonces En muy poco tiempo Se ha producido Ese cambio Por lo tanto Eso no va a cambiar No vamos a volver Al modelo Anterior Y La única manera De adaptarse A eso O de sobrevivir A esa situación Es cada uno Formándose Constantemente Y reciclándose En la expectativa Que tenga Respecto de su trabajo Y por otro lado Las personas Que no sean capaces De hacer ese cambio De una manera Suficiente Como para que el sistema Económico Les acepte En la sociedad Hay muchas más cosas Que no solo la economía Hay muchos aspectos sociales En los que esas personas Tienen que Aportar Y colaborar Y lo que no va a hacer Al menos En los próximos 100 años Los robots Es ayudar a las personas Como las pueden ayudar Otras personas Entenderlas Motivarlas Y muchas más cosas Que la gente necesita Y va a haber Mucha gente Muy mayor Con muchas necesidades En los próximos años Y va a haber Mucha gente Joven Niños Que también necesitan Ayudas En muchos ámbitos Y va a haber Mucha gente Con problemas Que va a necesitar Ayuda Y entonces El futuro del trabajo Pasa porque Ya no todos Nos dediquemos A producir Económicamente Sino que cada vez Haya más personas Que se dediquen A producir Socialmente No a producir Ayudar Socialmente Es decir Que a mí Lo que me encantaría Ver es que Si dentro de unos años Los robots Y la inteligencia artificial Acaban con el 20% O el 40% Del empleo Toda esa gente Se dedica Se dedica a ayudar A ayudar a los demás Y para eso Habrá que desarrollar Modelos económicos Que permitan Que esa gente Pueda dedicarse Y vivir de ello Entonces Es un poco Ese planteamiento Yo creo que va a haber Un resurgir Del voluntariado Igual que el que ha existido Cuando ha habido guerras O cuando ha habido Otras circunstancias Si lo pensamos Todos los soldados Que iban a la guerra Eran voluntarios Todas las personas Que iban a ayudar En aspectos médicos También lo eran Bueno pues Va a haber Dentro En el futuro Una guerra Que va a ser Las máquinas Acaban con el empleo Pues tendrá que haber Mucha gente Que se vuelva voluntaria Para ayudar A los que sigan Teniendo determinados problemas Y no solo a personas O sea El problema del medio ambiente De la contaminación Y muchas otras cosas También se puede resolver Con personas Que ayuden En muchos Ámbitos Entonces Estás contando Me recuerda mucho A varios artículos Que leía Enrique Danas Y otra gente Últimamente Sobre la renta universal El impuesto a los robots Y demás ¿Ves que las cosas Pueden ir por ahí? Claro Totalmente Yo no sé Cómo va a ser En cuanto a cuantías Ni cómo va a ser Esa distribución Pero está claro Que si los gobiernos Ahora En una parte importante Viven De los impuestos Que pagamos A la seguridad social O los gobiernos El sistema Vive de los impuestos De los trabajadores A la seguridad social En el momento En el que Haya sistemas Que sustituyan A esos trabajadores Se va a pagar por ello Y dentro de lo que cabe Es lógico Siempre que se dedique A hacer Este cambio Si lo dedicamos A construir Carreteras Que están bien Pero que Pero no puede ser Que la gente Se quede en su casa Sin hacer nada Y tengamos Fantásticas Carreteras Pero Muchísima gente Que nadie le ayuda Y que se muere Sola en su casa Porque nadie Entonces creo que Tiene que Que esa redistribución De la riqueza Tiene que pasar Por también Una redistribución De a qué Se dedica la gente En su trabajo Estamos hablando De cambios sociales Muy, muy, muy Muy importantes Que van a redefinir Totalmente Cómo somos como sociedad Prácticamente en el corto plazo Porque todas estas tecnologías Van a tener un impacto En relativamente corto tiempo No estamos hablando De 100 años Estamos hablando De bastante menos De todas estas tecnologías Hay una Que creo que es Particularmente compleja De entender Y aunque has hablado Un poquito más de ella Porque la inteligencia artificial Incluso para los profanos Te haces a la idea De que haya Un bicho automático pensante Cuando veo tecnología Te haces a la idea De que hay gente Que sabe cómo Pues es redefinir El ADN Y todas estas cosas Pero el blockchain Por ejemplo Para mí Es particularmente complicado De entender ¿Cómo explicarías Por ejemplo A mi madre Que yo todavía No he conseguido Explicarle Qué hago En mi vida Cómo funciona El blockchain Y a lo mejor Ejemplificándolo Con bitcoin Que yo creo Que puede ser El caso de uso Que la gente Tenga la cabeza Más claro Bueno Yo llevo Cuatro años En esto Y todavía No lo entiendo Totalmente Y nunca lo entenderé En el sentido De que como Se está inventando Cada día Lo que podemos Entender Es la base Lo que es Cómo se hizo Cómo se desarrolló Blockchain En sus inicios Pero ahora mismo Ya hay miles De evoluciones Entonces No hace falta Y no hace falta Entenderlo todo Es como si intentas Es entender Todo internet Leerte la wikipedia No sé Ese tipo de cosas Pues habrá Quien lo haga Pero no creo Que sea necesario Entonces La forma Más sencilla De entenderlos O bueno Probablemente Haya otras O una Para mí Blockchain Es una base De datos En la que Las cosas Que se escriben No se pueden borrar De manera Que está pensado Para evitar Que haya Falsificaciones Es como Como un Como un Notario Pero en Internet Y digital Y aunque Bueno El problema Del notario Es que al notario Si le puedes borrar Le puedes sobornar Le puedes engañar Le puedes Lavar la mente En fin Puedes hacer muchas cosas Pero en este caso En Blockchain Todo lo que se escribe Queda ahí Para siempre Y nadie lo puede tocar De manera Que A nivel Eso Está pensado Para generar Confianza En el momento En el que Por ejemplo Como comentabas Bitcoin Una moneda Se crea Y se Registra Dentro de Blockchain Lo que Se está diciendo Es Quien ha creado Esa moneda A quien Pertenece Esa moneda Y desde ese momento Todo el mundo Puede saber Que esa moneda Pertenece a una persona Que él es el propietario O que él es el creador Y Desde ese momento Cada vez que esa moneda Se transmita A otra persona Va a quedar Va a quedar Una constancia Imborrable De ello Por lo tanto Esta es la manera De generar confianza Porque si tú Compras una casa Sabes que hay Un registro mercantil En el que Registro de la propiedad Perdón En el que aparece Que esa casa Es del propietario Al que se lo compras Si compras una empresa Hay registro mercantil En el que aparece Quien es el propietario De esa De esa empresa Pero no hay un registro De quien es el propietario Del dinero Excepto el Estado El Estado Se supone que es el que Ha creado el dinero Pero en el momento En el que el dinero Entra en circulación Tú no sabes Si el dinero Que estás recibiendo Es robado Procede de un uso Ilegal O es falsificado Y de hecho Como se Para lo que se inventó Es para evitar El tema De las falsificaciones De dinero digital ¿Por qué? Porque falsificar Dinero real Es difícil Porque lleva Tiene una complejidad A nivel técnico Pero falsificar Dinero virtual Sería facilísimo Solo tienes que hacer Copiar y pegar Igual que haces Con un archivo ¿No? Por eso tenemos Tantos problemas Con el tema De la propiedad Intelectual Porque es tan fácil Como copiar Y pegar un archivo Y ya lo tienes Lo tienes falsificado Entre comillas ¿No? Entonces El blockchain Se inventó Para evitar Que se falsificase El dinero Y en lo que se basa Básicamente Es una tecnología Que se llama Criptografía En matemáticas Matemáticas Muy complejas Tan complejas Que no hay que Intentar entenderlas Porque nos volveríamos Locos Y segundo Tan complejas Que es lo que hace Que esa base de datos Sea imborrable Bueno Hay dos razones Por las que la base de datos Es imborrable Y no se puede modificar La primera es La propia criptografía Que todavía nadie Ha sido capaz De romperla Muchos de los sistemas Que utilizamos Actualmente En comunicaciones Se basan en criptografía Y algunos Acaban rompiendo Pero en este caso Es tan compleja Que es Muy difícil romperla Y es más Es muy caro romperla Porque hace falta Una gran capacidad De cálculo Y aquí es donde Entra El segundo elemento Esta base de datos Imborrable Es un sistema Es un sistema Y por eso Genera confianza Es un sistema Pensado para la confianza Donde si confías En las matemáticas Confías en los algoritmos Informáticos Confías en un software Que está instalado En miles de ordenadores En el que hay Un registro De El elemento En el que tú Buscas confianza Que es el dinero O es la propiedad De determinado bien Pues eso es lo que Se va Lo que se va Buscando Y a partir de ahí Se inventan Miles de Cosas nuevas Cada día Bueno Se han inventado Miles de cosas Y cada día Se inventan Muchísimas Como los smart contracts O nuevas formas De financiación De proyectos O nuevas formas De gestión De las organizaciones En fin Hay multitud De aplicaciones Y utilidades Muchas gracias El ejemplo del notario No lo había escuchado Pero me pareció Muy claro Y además también Dices Notarios de España Temblad Bueno Los notarios Están ya Utilizando blockchain Porque Ellos mismos Los negocios Ya no van a pasar Por La transformación Digital De los negocios No pasa por Hacer digitalmente Lo que se estaba Haciendo anteriormente Son nuevas formas De hacer las cosas Entonces Los notarios Probablemente Ya no firmarán Papeles Ni leerán papeles Porque eso Lo hará Una inteligencia artificial Lo de leérselo Que lo hace mucho mejor Que ellos Y La firma Será una firma Sobre blockchain Pero pueden hacer Otras muchas cosas Porque seguirá Habiendo gente Que Determine Cómo estas tecnologías Se pueden aplicar En situaciones Complejas En nuevas situaciones Ninguna máquina Ninguna máquina Va a decidir Cómo se van a Cómo se va a gestionar La propiedad De los mundos virtuales Pues eso lo tendrá Que hacer un notario Pero vamos No un notario Que se dedique a leer Y a firmar Un notario Que se dedique a pensar Que al final Es para lo que estamos Las personas En cómo va a ser El futuro De la gestión De los mundos virtuales O ningún notario Ninguna máquina Va a decidir Cómo se reparte El terreno De la luna O de Marte Tendrá que decidirlo Alguien Que piense No una máquina Que todavía No piensan Entonces Por ahí van Los tiros Al final Lo que dices tú Los humanos Vamos a estar Seguramente Para cosas Más importantes O que requieran Tomar decisiones Que nos afectan Y analizar Aspectos también De cómo afectan A la sociedad No solo De valor Y todo lo que sea Automatizable O que sea fácilmente Trasladable a un algoritmo Pues mira Es trabajo Que no tendremos que hacer Y que trabajo Que realmente motiva poco En el fondo El futuro Puede ser bastante positivo Para todos Con estas tecnologías Ya por terminar Tú que tienes Una visión Fabulosa Del mundo De empresas Startups Y demás En España ¿Tú crees que España Está preparada Para construir Notablemente Al desarrollo De estas tecnologías O para aprovecharse El desarrollo De estas tecnologías Para construir Nuevos negocios O nos falta Todavía algo Para llegar ahí Bueno Es un tema En el que pienso Mucho últimamente Y es Si desde un sitio En el que se vive También como es España Se puede llegar A hacer cosas Muy importantes Para el futuro De la sociedad O de la humanidad ¿Por qué lo digo? Porque creo que Las personas Que hacen cosas Muy relevantes Son personas Que no suelen Estar acomodadas Que no suelen Vivir en esto Que se denomina La zona de confort O que Muchas veces Son personas Que han tenido Que emigrar Son personas Que han sufrido Traumas importantes En su vida Y bueno Aquí tenemos Buen tiempo Tenemos buena cerveza Tenemos buena comida Tenemos Relativa estabilidad Económica Hay muchas empresas Hay administraciones Que dan trabajo Hay buenas Universidades Entre comillas Y colegios Donde estudiar Entonces Vivimos una situación Bastante cómoda Eso hace Bueno En todo caso La crisis económica Ha hecho Que haya personas Que se han tenido Que marchar Y esas personas Sí que puede Que hagan Cosas importantes En el futuro Porque Porque han tenido Ese trauma Han tenido que salir De su zona de confort Probablemente Estarán en Londres Donde hay mucha lluvia Y mucha niebla Y donde no se vive Tan bien Y donde no hay Tanto tiempo Para disfrutar De los placeres De la vida Y hay que centrarse En salir adelante Entonces No sé Quizás es una forma De representarlo Un poco rara Pero creo que sí Que las personas Que hacen cosas Importantes No están acomodadas Y aquí estamos Bastante acomodados En general Ayer estaba En un evento De una gran empresa Y estábamos hablando De innovación Y fuimos varios Ponentes A hablar De cada uno Pues yo hablé De tecnologías exponenciales Otros de innovación abierta Y uno En la comida Uno de los asistentes Uno de los profesionales De esa empresa Decía Bueno Vosotros Tampoco sois tan innovadores Porque todos habéis hablado De lo mismo Entonces Es cierto Vas a un evento A hablar de innovación Y vas a hablar De cosas que son muy nuevas Y no eres nada innovador Porque todos Hablamos de lo mismo Todo te lo puedes leer En internet Todo En fin La verdad es que Para pensárselo Si se supone Que los más innovadores Realmente Tampoco estamos siendo innovadores Pues Hay que Hay que plantearse las cosas Siempre hay excepciones En España tenemos Algunas excepciones Por ejemplo Francis Mojica Que es el Desarrollador O el descubridor De CRISPR Esta tecnología De la que hemos hablado De temas de genética Pues se ha pasado Veinte años Investigando Unas bacterias Que hay en unas En unas salinas En Santa Pola Entonces Bueno Tener ese tesón Esa capacidad Y esa visión De descubrir algo Que desde luego Va a cambiar el mundo Pues Puede ser una excepción O puede ser que realmente Entre esta comodidad En la que vivimos De vez en cuando Surgen personas Que sí que Tienen esa capacidad Menos cerveza Y más Centrarnos en los problemas Del futuro Muchísimas gracias Javier La verdad Nos has dado un repaso Brutal En nuestra audiencia Seguro que Va a disfrutar Y aprender mucho Gracias Javier Gracias a ti Y enhorabuena Por el trabajo Que estás haciendo Muchas gracias también Para nuestros lectores El blog O sea La newsletter Se puede hacer A través de Futurizable.es Daos .com Futurizable.com Lo pondré en la información Del post Tenéis un libro también Pondré el enlace Para quien lo quiera comprar Realmente es una lectura brutal O sea Muchas páginas Con contenido muy interesante Y yo creo que Todos los que vivimos En el mundo digital Tenemos que leerlo Aunque sea Un poco rápido Pero merece la pena Empaparse Nada A toda nuestra audiencia Muchísimas gracias Por escucharnos Y la próxima semana Más y mejor Y un fuerte abrazo Y un fuerte abrazo Gracias.